¡Uhhh! Así que esto es aguas turbias. Ah, ya veo por qué contrataste un guardaespaldas. No se parece a Jonya, pero es tan olorido. Se siente la sal en el aire Todo está cubierto de espuma marina Eso no es espuma Fíjate donde pisas No te preocupes Será fácil hallar a mi contacto ¿Tu contacto? ¿Quién es? Un mercader Sabrás más cuando llegue el momento Me gusta saber en qué me estoy metiendo Además, no puedo protegerte Si no me dices cosas tan simples como quién eres O a dónde vas Te noto intranquilo ¿Estás huyendo de alguien? Tenías muchas ganas de dejar Jonia cuando nos conocimos Mejor hagamos esto Cuando me digas quién eres Te diré por qué dejé nuestras tierras Tienes toda la información que necesitas, espadachín Y el pago por adelantado Pero si quieres, podemos separarnos aquí ¿Tienes nombre, aunque sea? Bien Vamos ¿Tú? ¿Eres el mercader que vende objetos, Bastaya? Shhh Baja la voz Esos son asuntos delicados ¿Quieres comprar algo? Si sabes de artefactos, Bastaya Debes ser una coleccionista Escuché que vendes piedras solares de la tribu, Besani ¿Cuándo puedo? Esos Bastaya murieron hace mucho Sus piedras solares son increíblemente raras Aunque hace poco vendí una ¿Quién la compró? Temo que no puedo decirte Confidencialidad del cliente Solo díselo Será más fácil para ambos Tranquilo No necesitamos violencia Tu cliente no se molestará Si me cuentas El cliente Un hombre llamado Malek De los ganchos cercenadores Dijo que Iría a Puerto Gris Puerto Gris ¿Estás cerca? El lugar está maldito Solo dementes van ahí ¿Qué es un gancho cercenador? La antigua tripulación de Gangplank Ni siquiera le temen azar a Fortune No querrás cruzártelos Y yo tampoco Así que déjame en paz Estás buscando una reliquia antigua Podrías haberme lo dicho antes Lo supiste en el momento adecuado Tal como te dije Estas calles son peligrosas de noche Deberíamos buscar dónde descansar ¿Quieren saber el precio por hora? Dos habitaciones Por una noche ¿Seguros? Una habitación está bien ¿Esto es una moneda noxiana? Nos sirve aquí Solo serpientes de plata Sin excepciones Es la única moneda que tenemos No es mi problema Lleven su moneda extranjera A otro lado ¿Seguro? Mírala otra vez ¡Qué moneda tan más singular! Son muy generosos Tomen la habitación que quieran Y una bebida para mi colega Sí, sí, por supuesto Que disfruten su estadía Gracias Eres un excelente guardaespaldas No parece que necesites un guardaespaldas ¿Qué fue ese truco que hiciste? ¿Truco? Lo que hiciste con el mercader y el posadero No me trates como un ingenuo ¿Qué importa? Mis talentos nos dieron lo que necesitábamos Pero yo soy humano Y tú... Tú eres una bastalla Sabía que no podría ocultarlo mucho más tiempo He conocido a muchos guerreros bastalla Con plumas, con pelaje, de todo tipo Pero nunca uno con tus talentos Soy la última de mi tribu Los Besani Y no suelo pasar mucho tiempo con los humanos Desde que nos embarcamos en Jonia Nunca había vivido tanto tiempo entre humanos En cien años Cien años no son nada para los de tu tipo Sí Pero el tiempo pasa más lento en Soledad Escucha Puede que tú seas una bastalla Y que tu magia sea poderosa Pero yo hice una promesa Vine aquí para ayudarte Si hay algo que pueda hacer para protegerte Cuenta conmigo Pero debes contarme qué está pasando Percibo dolor en tus palabras Cargas un peso en tu corazón Necesitas este trabajo más de lo que creí Este es otro de tus talentos Otro de muchos Mi nombre es Yasuo Puedes llamarme Ari Cien años parecen más tiempo en Soledad Eres más hermosa que cualquier flor Por favor Por favor déjame Mi magia No puedo controlarla No me importa Soy tuyo No Que soy Un monstruo Un monstruo Un monstruo Por favor Estoy perdiendo el control. Tendré que alimentarme pronto. No debí haber viajado con Yasuo. Hacía mucho tiempo que no vivía entre humanos. Sus emociones, sus recuerdos. Si no me contengo, los consumiré. Será más seguro si lo hago sola. Además, en algún momento me iba a alejar. Los secretos que estoy buscando son solo para mí. ¿Se fue a Puerto Gris solo? ¡Maldición! ¿Acaso dije algo malo? Si salgo ahora, quizá aún pueda encontrarla. No puedo fallar de nuevo. No puedo dejar que muera. No puedo dejar. No puedo dejar. El área está cerrada Aléjense de la puerta Soy una sacerdotisa del Kraken Voy donde quiera sin pedirle permiso a ningún hombre Esta puerta es lo único que detiene el paso a los monstruos de la niebla Fuera de aquí Quizá debamos probar con otro enfoque No tenemos tiempo para esto Abre esa puerta o la destruiré Será su funeral Abriendo Hagan espacio Ahí tienes Un enfoque más directo No es lo que imaginaba Pero funcionó Algo se acerca Esto será breve ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu ayuda es bienvenida. ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿Cómo te llamas? ¡Gracias! 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 ¿Acaso te estás esforzando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Vivo para esto! ¡No! 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 ¡Tú eres fuerte! ¡Pero yo soy Brom! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Deja algo para mí! ¡Soy inquebrantable! ¡Ah, sí, sí! ¡Esto! Solo estaba calentando. ¡A la fecha! ¡A la fecha! ¡Ah, sí! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡A la fecha! ¡Al tuve! Todo está inmovil Todo está enmovil 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 Es bueno tener amigos. Preferiría estar en la taberna. ¡Ah! ¡Turno de bravo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sientes el hielo? ¡Ah! 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 Son muchos, pero... ¡Nosotros tenemos un bro! Mejor suerte la próxima. ¡Ah! 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 Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Mi espada está lista Aquí voy Siempre hay propósito en la lucha Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Es hora de dejarlo con él Mi escudo nos protegerá Necesitas descansar Acábalos Muchas gracias Mi escudo es mi espada El foro Tan bueno como un vaso de leche caliente Soy una avalancha Soy una avalancha Tu movimiento es mi espada No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Y estoy aquí Todo está inmovil. Que lo disfrutes. 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 ¿Acaso te estás esforzando? Fue un buen golpe. Que lo disfrutes. ¿Soy yo o la niebla se acerca? Mira. Tranquilo. Malik dijo que el collar nos protegería. Exacto. Pero Malik no está aquí, ¿verdad? Shhh. ¿Escuchas eso? Algo se movió por allá. No me dejes solo. Los ganchos cercenadores. La vieja pandilla de Gangplank. Quien quiera que sean, es un milagro que sigan vivos. No. Eso no es un milagro. Debemos investigar. Los ganchos cercenadores. La persona que estoy rastreando vino a buscarlos. Son hombres rudos. Tu camarada debe estar en peligro. Así es. Vamos deprisa. No.